Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Soy Violeta y mirad donde estoy hoy ¿Sabéis dónde es? Es Fashion Famous en Roblox ¿Y por qué? Porque sé que os gusta un montón Y he dicho, ¿qué hay ahora de moda? Pues en nuestra casa Tremendings de moda está la serie Miércoles O bueno, Merlina, que también la llamáis en otros países Y he dicho, voy a ir a jugar a Fashion Famous Y me voy a convertir en Miércoles y en los personajes de la serie ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Y ya sabéis que tengo pocos minutos para convertirme en el personaje que sea Yo no voy a seguir lo que dice aquí, ¿vale? Aquí dice Freaky Face Day Bueno, pues pega bastante porque es muy freaky Miércoles Pero yo voy a hacer a los personajes y luego desfilar ¿Os imagináis que gano? Bueno, vamos a empezar haciendo a Miércoles Luego quiero hacer a su compañera de habitación, a Inet Sinclair Y me gustaría hacer también a la directora ¡Vamos, que nos vamos! A ver, lo primero que tengo que hacer es encontrar el pelo El pelo, quiero dos moñitos con flequillo Bueno, dos trenzas, no dos moñitos No hay, no hay, no hay ¡Ay, Tremendings! No veo, no veo nada que me interese por aquí tampoco ¡Oh, no hay trenza! ¡Esta! Solo tiene una ¡Solo tiene una trenza! ¡No sé! ¿Qué hago, qué hago, Tremendings? ¿Dónde voy? ¡Ay, no hay dos coletas! ¡Ah, sí! Tiene dos, tiene dos, tiene dos Aquí ¡Hala, pues está! Me la voy a poner Y ahora vamos a ver si me puedo teñir De negro Negro, negro Vamos No va mal, ¿no? No va mal ¡Uf! Pero no, estas... ¡Ey, no, no! Que las quiero negras ¡Ey! Negras Venga, vamos No veo ninguna con flequillo Mi ilusión era haber buscado a una que de verdad tuviera parecido Pero es que no hay Así que me voy a buscar ropa super fashion Bueno, el color de piel primero El color de piel el más pálido que exista No sé si es el que ya tengo A ver ¡Ay, que no veo! A ver Bueno, más o menos, más o menos Ahora hay que ir a buscar una cara seria y luego la ropa Por aquí, aquí no hay caras ¿Dónde tengo yo caras? A ver, el día de la cara extraña pone Pues sí que sí ¡Ay, aquí hay más cosas súper guayas! ¡Ay! No me acordaba que yo soy VIP Tremendings Que soy VIP Mira todo lo que hay Pero es que no veo yo Por aquí una ropa no La cara, la cara seria Esta, esta está guay A ver ¿Cómo se la pongo? ¿Cómo se la pongo? ¡Ay! ¡Ey! Esa se parece Pero tiene los ojos azules Y la mía tiene los ojos marrones Miércoles Mmm... No estoy muy convencida Igual está mejor Sí, esa Venga Y ahora vamos a por la ropa 130 segundos Una ropa súper oscura Súper así moderna ¡Ah! No veo nada ¡Guau! Este vestido es muy bonito Pero no, 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 no Venga, vamos a investigar por otros sitios A ver qué ropa le pongo Tremendings ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Hay más pelos ahí! Bueno, nada Pero voy a buscar la ropa El pelo ya me lo dejo Ropa, 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 ropa No veo nada Vamos por otro lado Ya no me acuerdo Dónde hay nada Tremendings ¿Os acordáis cuando jugué Y hice a los personajes de Encanto? ¡Guau! Aquí hay muchas caras Pero yo ahora tengo que ir a por ropa directamente Venga, vamos aquí, aquí, aquí A ver, así Ropa negra, ropa negra Eh... Por ejemplo Bueno, pues este pantalón por ahora Venga, vamos a ver qué encuentro Un top negro Un top negro A mí me encantó No sé si lo habéis visto ¡Oh! Este, este de rayas ¡Ey! Sí que se puede parecer a miércoles Pero vamos a seguir mejorándola Que todavía me queda casi más de un minuto Mejor dicho Que os decía que a mí me encantó miércoles Cuando salió con un vestido para la fiesta Impresionante Yo no sé si lo habéis visto vosotros Bueno, bueno, yo me volví loca cuando la vi Dije yo, si fuese miércoles Desde luego que me pondría esa ropa Y ese vestido A ver si encuentro alguna otra cara Por aquí Así sería Estas, ¿no? Porque no sonríe No pestañea No gesticula Tremendings Es todo lo contrario a mí Pero me encanta Aunque yo cuando era pequeña Me sentía muy identificada con miércoles, ¿eh? Y es verdad que en vuestros países De otros países que no sean España Es verdad que yo he leído que se llama Merlina Y me lo habéis dejado mucho en los comentarios Merlina, me decíais Que no se llama miércoles Y es verdad Que se llama también Merlina Lo que pasa que aquí en España Es miércoles Wednesday A ver Aquí hay más ropas fashion, ¿eh? No las había visto Esperad Uy, 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 uy Qué guapa Madre mía Pero este jersey también me gusta Pero creo que me queda mejor el que tengo Yo recuerdo Voy a ver si lo encuentro Seis segundos Seis segundos No lo voy a poder encontrar Tremendings Quería cambiarme el cuerpo Para hacerlo más chiquitito Nada No sé qué va a pasar Vamos al desfile Y luego hacemos a Inet Sinclair La amiga Que es todo lo contrario a ella Viven juntas en la misma habitación del instituto Así que venga Mirad del jurado Hello Yo estoy aquí, ¿eh? A ver qué tal se me da Venga, vamos a ver los demás Y votamos, ¿eh? Oh, qué guapa esta Pero claro, es que yo tenía que hacer a miércoles Esta está muy bonita Me gusta Porque además tiene los ojos así como Coraline Así que un 4 le voy a dar 4 estrellas Es mucho Eso es un sobresaliente, ¿eh? Violeta soy yo Uy, qué nervios La ola, la ola, la ola Uy Me falla el cuerpo Porque no se parece en nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay Tenía que haber encontrado el cuerpo Pero yo no sé A ver si ahora con Inet Sinclair Encuentro donde puedo Ponerle un cuerpo más acorde con ella Que no es ese cuerpo tan gigante Mira qué guapa esta 5 estrellas Oh, qué derrapes va haciendo este Mira cómo baila Mira qué fashion Tú sé que eres fashion famous Pero esa cara no me gusta nada No, no, no Esa cara es muy fea No me gusta Ya sé que ponía caras raras Pero no me gusta Me daba mal rollo Oh, esta está muy fashion Qué look tan cookie Pero se ha copiado De los ojos de la otra Así que un 3 Bueno, ya sé que no los habrá copiado Pero he visto primero la otra El que sale primero del desfile Tiene más ventaja Muchas veces, ¿eh? Esto sí que es raro Venga, 5 estrellas Esta es la más rara de todas Qué vestidazo Buah Me encanta Si lo ve Paki Con ese pelo largo Se nos tiñe de rojo Ya os lo digo, ¿eh? Ay, este me gusta el bailecillo Venga, 3 estrellas Qué mona eres, hija Me van a dejar a mí la penúltima Ya lo veréis Esta no me mola Nada de nada Una estrella Qué va, qué va, qué va, qué va Qué es eso de 8 ojos Da muy mal rollo Y esos saltitos que vas dando No me gustan Venga, ¿qué quiero hacer ahí, Ned Sinclair? A ver, ¿eh? A ver quién gana Yo penúltima Ya lo veréis Yo no os digo Qué fatal A ver la clasificación Ha ganado la de los ojos raros Pues muy mal No me gusta nada de nada La última He quedado la octava Madre mía A ver si ahora consigo quedar mejor Porque ahora voy a hacer A Inet Y ya os digo Que es súper, súper Flower Power Así que allá vamos Voy fatal, ¿eh? 4 minutos para crear Yo voy a crear a Inet Ya os lo he dicho Sinclair No voy a hacer lo de los hippies Que me dice aquí Vale, Inet tiene un pelillo así Cortito Cortito Pues Y tiene además unas mechitas Que no voy a poder hacer ¡Oh! ¡Es este pelo! ¡Eh! No, ese no, este Este, este Pero ¿cómo quito el otro? Quiero quitar pelo Este no Y este tampoco Ahí está Venga, me voy Le voy a dejar este pelo Es muy parecido Ella lo tiene más bien rubio por arriba Y color azul y rojo por los laterales Pero como no tengo esa opción Se lo deja así Y la cara La cara Hay que ponerle la cara Más cookie Que encontremos en todo Fashion famous Esta es muy guay ¡Ay! Se parece mucho A ver si vemos alguna más Así muy cookie Yo creo que esta Es que está súper guay Le dejo Tenía que ser más sonriente todavía ¿Esta? ¿Otra? A ver Tampoco No, 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 no Esta Esta Venga Me voy a por la ropa Tiene que ser todo con decoraciones Super cookies Lleva hasta una mochila de peluche Lleva cosas súper cookies Súper kawais Súper guay Ya sabéis que además Se convierte como Le salen como unas zarpas Unas uñas de gatita Esta es muy guay ¡Ay! Que me encanta Esa le pega mogollón Mogollón tremendis A ver, ¿esta otra? No, esa es demasiado fashion Oye, yo, 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 yo Y ahora vamos a ver Si encontramos por aquí Algún accesorio Las orejitas de conejita Pero bueno No se pegan No, tenían que ser de gatita ¿Estas? A ver Bueno, esto sí que le pega Vamos a ver si hay algún bolso O alguna mochila A ver qué encontramos Tiene que ser algo muy cookie Aquí hay ¡Ay! ¡Qué bueno! A ver si encontramos algo así De peluchín Yo creo que este de gatita Es muy guay Le pega ¡Oh! No lo tengo A ver Me voy a comprar los robux estos Lo tengo Tremendis Lo tengo ¡Ay! ¡Qué guapa! A ver aquí si tengo alguna mascotita Que le pegue El gatito ¡Qué gatito! ¡Qué gatito! Este gatito Para mí No sé qué pasa Que no puedo coger al gatito Bueno, pues sí, el gatito Pero le voy a poner corazoncillos Vea, me los compro Tiene que ser todo muy de love Venga, venga, venga A aceptar Sí, lo llevo conmigo ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué estoy! Se parece a Inet Sinclair Me gusta, me gusta Es muy, muy, muy chula Yo creo que le va a gustar a la gente El cuerpo Tengo que ponerme un cuerpo así como más De chica Así Es alta, ¿eh? A ver Uy, no, esto no A ver este Este le pega más Yo creo que le dejo este cuerpo Y es súper pálida Vamos a ver si está el pálido aquí ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! Y lo tenemos ¡Qué mona! Me ha quedado Por favor A ver si ahora ganamos Que antes nos ha salido muy mal con miércoles Venga, a ver si Inet Sinclair Nos hace ganar el desfile ¡Me toca la primera! ¡Ay, qué suerte! O no lo sé si es suerte Venga, vamos a hacer ¡Ay! ¡Yupi! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oy! Vamos a ver qué tal se les ha dado a los demás A mí me ha quedado muy bien Perdonad que os lo diga A esta no me gusta Le voy a dar un uno No me gusta Es como un payaso Pero esto no es hippie Desde luego que no Fuera No nos gustas Que hoy tengo que quedar yo entre las tres primeras Y ya ser la primera de todas No, es bueno estar entre las primeras Pero ser la primera No ¿Y esto? Pero si es que esto parece Que está un poco muerta ¡Ay! ¡Soy Wesley! ¡Hala! Es que se ha convertido miércoles Ni que me hubiera estado escuchando Tremendis flipo ¡Qué casualidad! ¿No? Esta no me gusta Pues me gustó la de miércoles Le quedó mejor que a mí yo creo ¿Cómo se puso tan pálida? Yo no encontré ese color de piel Tenía que haberlo buscado más Pero es que no tenía tiempo ¿Y esto que es otro payaso peludo? Chico que tampoco me gustas ¿Qué es ese verde de las piernas? No, no, no La mejor hasta ahora fue miércoles y yo Perdonad que os lo diga, ¿eh? ¿No creéis? Tremendis Bueno, ir dándole like al vídeo Si os está gustando, ¿eh? Luego, ¿a quién hago? ¿Qué es esto? Otra Pero bueno, ¿qué es esto? Muy mal Esto no es hippie tampoco Luego no sé si hacer a la directora O intento hacer a Morticia Adams Yo creo que sí A la madre de miércoles Que es mi favorita Ay, yo me disfracé de ella Cuando nos disfrazamos de la familia Adams Hace unos años Nicolara y yo Esta sí que es bonita Qué guapa Hombre, por favor Esta sí que es hippie Además lleva como una boina Así parisina Que estamos con el fondo de París ¡Holala! Esta también está mona Otra que me gustó mucho Su abrigo Pero ¿de dónde sacaron esa ropa? Yo no la vi Tremendis Yo estoy un poco Así Que no me entero de una hoy No, esta fashion no O sea, esta no es hippie Esta no me gusta Esta es un poco así Hortera No me gusta Venga, a ver Tremendis Si quedamos entre los tres primeros Decidme que sí Por favor ¡Ay! Que he quedado primera Soy la primera Tremendis No me lo creo ¡Qué ilusión! He quedado la primera Tremendis ¡Ay! ¡Qué contenta! Estoy súper contenta ¿Vosotros? ¡Ay! ¡Qué ilusión! Venga, pues ahora vamos a hacer Amorticia Adams Quedaremos primeros otra vez Oye Quedamos los últimos Y ahora los primeros Eso quiere decir Que los últimos Serán los primeros Y que no hay que dejar De luchar en la vida Para conseguir lo que quieres Mirad, mirad De la última a la primera ¡Estoy súper feliz! Tío Pues no te asumas Encima de mí, hombre Venga, ya vamos Se supone que ahora Nos va a decir aquí Lo que hay que hacer Pero yo voy a hacer Amorticia Adams ¿Vale? Veremos a ver aquí Lo que pide ¿No os imagináis Que nos pide algo tétrico? Y que yo sea La que lo haga mejor Realmente me gusta rojo Pues yo rojo, rojo No lo voy a hacer Lo voy a hacer negro Lo siento Y si hago amorticia De rojo entera Tremendis Estoy pensando Como amorticia Pero de rojo ¿Qué os parece? Venga, vamos a hacerlo así Para seguir un poco Pues lo que nos piden Venga Pues voy De amorticia En color rojo Pelo súper Extralargo Liso Por aquí no veo yo Pelo extralargo y liso Ya empezamos mal Por aquí no veo yo Pelo extralargo Qué horror No hay pelo de morticia Adams Jope No hay Ah Me va a dar algo Pues nada Me voy a poner este Por ponérmelo Luego ya voy a buscar A ver si encuentro Eh, espérate ¿Cómo me pongo yo aquí El pelo rojo? Rojo Venga Morticia Adams Con el pelo rojo No está mal No está mal Sí que se parece Venga, ahora un vestidazo Me voy a la zona VIP Ah, por el vestidazo rojo Como no hay Ya me muero Y a esta le tengo que poner Como súper fashion No veo nada Nada de vestidazo rojo No hay Vestido de morticia Adams No hay Oh Dios mío ¿Y qué hago yo ahora? Eso no es de morticia Nada, me voy a buscar A la zona que no es VIP Lo de la zona VIP No es muy buena idea, eh Estoy viendo yo Por aquí Vestidos tampoco Ay, 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 ay ¿Dónde están los vestidos? ¿Dónde están? Porfa, please Aquí tiene que haber vestido rojo No veo gente con vestido Me temo que no hay rojo Y es que no hay vestido Ni de los que yo quiero Oh Dios mío Ni negro No ¿Por qué me pasó bien esto? No hay nada Tremendis No hay nada Jope Pues me voy a poner una falda De estas Y la pongo en rojo Venga, ya estamos Y ahora un top Porque no va a estar así Todavía me quedan dos minutos Vamos a buscar un top Con tranquilidad y con calma Bueno, esta falda es muy de morticia, eh ¿A que sí? Y ahora un top rojo Mira, estos tacones Hombre, por favor ¿Se verán? No se ven No los quiero No los quiero Que no se ven No quiero perder ni un minuto Por favor, un top rojo No hay ¡Ah! ¿Qué le pongo? A ver por aquí Mira, un sujetador de estos Bueno, pues así Más o menos Le voy a quitar la camiseta blanca ¿No se puede? A ver ¿Cómo le quito yo la camiseta blanca? No me acuerdo ¿Cómo le quito? No, en rojo En rojo Lo estoy haciendo mal Verdaderamente muy mal Tremendings ¿Qué le hago? Si es que yo vi por aquí Que había un top rojo Y es que es que la estoy liando Tan parda Que me está quedando muy mal todo Esperar, a lo mejor esto queda bonito ¡Oh! Que me gusta Esto es muy de Morticia Vamos a cambiarle la cara Súper importantísimo Y luego el color de piel Pero primero la cara Es una cara y súper Como de Yo soy Morticia Adams 33 segundos Me voy a cambiarle el color de piel Tiene que estar pálida Completamente pálida Y el cuerpo Ahora que me acuerdo Mirad, aquí estaba el blanco ¡Ay! Así, así, así ¡Uy! Me encanta Y el cuerpo Este sí que es un cuerpo súper estilizado Este tiene que ser A ver No que le queda mal ¡Ay, madre! Así Este no, 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 no ¡Ay, justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! No sé cómo me ha quedado Veremos lo que nos sale Me gusta el pelo y la chaqueta Pero... Bueno, vale, me gusta Me gusta su cara Además es que es la cara preciosa Yo la mía no No sé por qué cogí esa ¿Qué llevas en la cabeza? ¡Ay, no! Esta copió de la otra la chaqueta esta No me gusta nada Pero la cara sí Pero se parece a la otra Al final todavía igual Hasta gano yo No, esta vez no voy a ganarlo Sé que no Pero bueno Veremos A ver esta Qué fasión con cuernos ¿O qué lleva? ¡Ay, no me gusta nada! Por favor ¿Qué haces? Fuera de mi vista ¡Un chico! El primer chico que veo hoy Este le voy a dar cinco estrellas Está guapísimo Por favor Me encanta Esa camisa de cuadros Me encanta Creo que ahora iré yo o no Porque me van a dejar para el final Porque gané Pues igual Está bueno Ni fu ni fa Como quien dice Oye, pues yo voy a ser La más llamativa de todas Hasta ahora no hay nadie Tan llamativo como el mío ¿Eh? ¡Ahí voy! ¡Ya! Si gano me muero Esa cara no me mola nada Y no me han puesto la piel blanca Si yo tenía la piel blanca No sé Voy a quedar entre las tres primeras Yo creo, ¿eh? Cuando digo eso Luego quedo la última Ya veréis Porque es que los demás Son muy sosos Es que no me gusta Tampoco esta Es que todas van con la misma chaqueta Chico Van cuatro con la misma chaqueta ¿Eh? ¿Os habéis fijado? ¿No? Venga, que vamos Qué nervios Si gano me muero Si gano me muero Va, era muy bonita esta Va, venga Pero esta otra La que quedó tercera No, yo estaré la cuarta O la quinta O sea, desde luego No pude quedar la última esta vez Bueno, la penúltima ¡Ay, Dios mío! La penúltima Bueno, Trevendings Si os ha gustado darle Muchos likeitos Y os mando muchos besitos ¡Adiós!